El motivo de esta reunión es agotar el tema plástico. Yo sé que ustedes han llegado a muchos consensos, pero yo sé también que hay muchas otras propuestas dentro del Congreso que están generando algún tipo de contradicción y nosotros queríamos aquí unificar un poco criterios a los fines de que podamos consensuar dentro de otras esferas gubernamentales y congresionales ya una posición definitiva sobre el tema de los plásticos. El argumento que presentamos es que más que un proyecto de ley que prohibiera los residuos, lo que teníamos que pensar era una cultura de basura cero. Lo que andamos buscando es precisamente llegar al Congreso con el mayor grado de consenso posible para que fuera el proyecto de ley se hace realidad con el que no piense. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Twitter arroba Ambiente RD en Facebook y YouTube Ministerio Ambiente RD.